¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Luigi's Mansion 3, juegazo que me está gustando muchísimo resolver todas las pistas, resolver todos los misterios, encontrar todos los objetos que están por aquí escondidos y la verdad es que me está fascinando mucho el juego, ¿de acuerdo? Dicho esto, ¿qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a buscar todas las gemas que podemos encontrar en el piso 2 y en el piso 3, me imagino que cada vídeo va a ser de dos plantas para no hacerlo ni muy corto ni muy largo, así que yo creo que dos plantas por vídeo va a estar muy bien, son un total de 12 gemas, yo también tengo que ir avanzando a medida que voy buscando las gemas porque las cosas cada vez se van complicando un poquito y necesitas unos objetos para poder desbloquear otros, es un poco movida así que yo también fuera de cámara tengo que ir avanzando muchísimo para poder desbloquear. Poder desbloquear esos pisos y que vosotros lo podáis tener un poquito en orden, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a buscar todas las gemas del piso 2. Vamos a por la primera gema, en teoría la tendríamos en este salón principal o el gran salón, ¿de acuerdo? Que tenemos los muebles ahí arrinconados y al activar esta lámpara debería de moverse algún tipo de mecanismo, así que vamos allá, ojo que nos van a aparecer un montón de fantasmas, así que limpiamos y una vez lo tenemos ya todo limpio, vamos a activar la lámpara, no sé si voy a necesitar la ayuda de Gomi Luigi, parece que no, como veis en el lado izquierdo se ha abierto este lateral del comedor. Y en teoría la gema debería de estar aquí dentro, ¿por qué? Lo sé, porque desde fuera hay una pequeña ranura en la pared en la que puedo ver la gema, entonces por deducción tenía que ser por aquí, lo podemos ver desde la pared, todas las grietas que veáis le podéis echar el ojo y descubrir que es lo que hay a otro lado, ¿de acuerdo? Ya tendríamos nuestra primera gema, así que genial, ha sido bastante facilita y me voy a por la siguiente. Vamos a por la segunda gema, estaría también muy cerquita, estamos en la misma zona, para que no os guiéis voy a ir o intentar ir de una gema a otra desde el punto final, ¿de acuerdo? Así no os perdéis. Para los que ya lleváis tiempo jugando o más días jugando, pues seguramente el hotel ya lo sabéis de memoria, pero para toda esa gente que está empezando ahora, pues no está de más recordar todas estas cosas. Vamos a ir hacia el vestidor, ¿de acuerdo? Zona muy chula, las máscaras nos recuerdan a la casa de papel, o sea, me parece que es un pequeño guiño, hay un montón de guiños a un montón de películas y demás, así que podría ser un pequeño guiño. Y aquí tendríamos una caja fuerte que al activarla obtendríamos la gema, esta segunda gema de la planta número 2, la verdad es que ha sido bastante sencillito y así mientras se limpia la zona se van descubriendo, ¿de acuerdo? Un poquito más, sigo diciendo que esta máscara se parece un montón a las de la casa de papel, pero bueno chicos. Y vamos a por la gema número 3, para ella nos vamos a dirigir hacia el comedor, zona que todavía no he desbloqueado, aún no he matado algo ni nada, pero yo soy muy cotilla y ya me he metido para investigar un poquito, ¿de acuerdo? Para ver todo lo que tenemos por aquí oculto y nos iríamos hacia la zona de envillar como referencia. En esta zona, en teoría por aquí, creo que si metemos todas las bolas en los agujeros, eso nos tiene que dar un logro. En este juego hay un montón de logros y haciendo tonterías de estas se consiguen, así que vamos a poner todas las bolas porque es muy raro que estuvieran ahí flotando, así que vamos a meter todas las bolas, a ver que no se caiga ninguna. Ahí está, perfecto, ¿veis? Logro desbloqueado, has desbloqueado el villar, así que genial, teníamos ahí un logro oculto. Podéis ver todos los logros desde la caseta del profesor, ¿de acuerdo? Así que así vais un poco a la idea. Yo había leído algo de villar, aquí hay un villar, así que blanco y en botella. Dicho esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para desbloquear la gema? Vamos a ir hacia este lateral y vamos a absorber la espada. Y esta espada lo que vamos a hacer, o vamos a intentar hacer, va a ser hacer diana justo en el centro de la que tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? ¿Veis esta diana que tendríamos aquí enfrente? Pues en teoría aquí, ojo, que se ha metido un susto, como no, Luigi se tenía que asustar y soltar la espadita. Pues bueno, vamos a pillar todos estos billetitos y ahora sí, con la espada, la clavamos en la diana y esto debería de darnos la gema. Vamos a ver si... ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahí tendríamos la gema. ¡Bastante guapo! La verdad es que me está gustando muchísimo tanto los minifundles como todo el juego en general. Está súper divertido y para pasar así el rato me lo estoy pasando muy muy bien. Miramos las papeleras, importante, como veis siempre tenemos ahí lingotitos y monedas y poquito más. Pillamos nuestra gema, ahí estaría, y nos vamos a ir a por la cuarta, así que os veo. Y vamos a por la gema número 4, como veis sigo en el pasillo, ahí enfrente tendríamos lo que sería la parte del comedor y nos vamos a ir hacia la derecha. Ahí está. Estirar todos los cuadros, yo lo tengo aquí pendiente porque no sé si lo voy a meter en un vídeo, entonces lo estoy grabando un poquito aparte. Y nos vamos a ir hacia la zona de los baños. En el baño del más a la derecha le vamos a clavar la ventosa y vamos a arrancar la puerta. ¿Por qué? Porque aquí en teoría debería de estar escondida la gema. Ahí está, perfecto. Tenemos el periódico. Vamos a succionar si podemos el periódico. Y si no, al igual, con un salto, al igual lo puedo tirar. Ahí está, lo hemos pillado, perfecto. Pulsamos la A. Bien, 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 fantasmita. Recordad, siempre que veáis un fantasmita con la skin esta como de cristal, eso es que nos va a dar una gema, ¿de acuerdo? Así que sin más, vamos a asustarnos un poquito. Ahí, perfecto, flashazo. Y ahora sí, vamos a ver si lo podemos capturar a la primera. Nos lo quitamos de encima. Ahí, perfecto. Lo estampamos. Una, dos, tres, cuatro y muerto. Bastante divertido. Este es fácil. Hay alguno que cada vez la cosa se va complicando más, ¿eh? Venga, cuarta gema. Y ahora sí, chicos, me voy a por la siguiente. Vamos a por la gema número cinco. Para ello nos vamos a dirigir hacia la entrada del restaurante. Y lo que vamos a hacer para poder verlo bien va a ser arrancarlo primero. Este cartelito. Ahí está. ¿Veis que en los laterales tenemos como dos molinillos hechos de cubiertos? Pues me imagino que si activo con Luigi y con Gomiluigi estos dos ventiladores, de aquí me tiene que salir algo. Vamos a ver si es una gema o simplemente saldrá lo que es dinero. Venga, dejamos este a tope. Ahí activado. Perfecto. Y ahora con Gomiluigi. Ojo que se ha quitado el ventilador. No sé si hará falta. A ver. Vamos a dejarlo activado. No sé por qué se ha quitado. A ver. Pasamos a Gomi. Perfecto. Y ahora con Gomiluigi simplemente hacemos exactamente lo mismo y giramos también las aspas. Vamos a ver que me sueltas. Ahí está nuestra querida gema. Hay mucho que son mini pool que dice esto me va a dar una gema. Me pongo ahí a grabar y resulta que ni hay gema ni hay nada. ¿Sabes? Hay cuatro monedas y me quedo con una cara de tonto. Pero bueno, cuando consigo una gema la verdad es que es bastante gratificante. Pues ya tenemos la número 5 y nos vamos a por la última. Vamos a por la gema número 6. Para ello nos vamos a dirigir hacia dentro del restaurante. Seguramente todo esto ya lo habéis activado. Yo todavía no he activado este piso. Todavía en teoría no debería de estar aquí. Pero ya me veis aquí desbloqueando cositas. ¿De acuerdo? Porque ya lo tenía en el ascensor. Lo quiero hacer en orden. Lo que serían los pisos. No saltar del 1 al 5 y del 5 al 4 porque sería un mareo. Así que vamos a hacerlo en orden. Y para ello nos vamos a enganchar a la puerta de la nevera. La vamos a arrancar. Y aquí dentro tendríamos un cubo de hielo. Ahí está. Perfecto. Y lo único que deberíamos de hacer o que deberemos de hacer será fundirlo con los fogones. ¿De acuerdo? Si vais al fondo de la nevera simplemente si tiráis de la campanilla os saldrá un pedazo de... Bueno, no os lo voy a spoilear pero os va a dar monedas aparte de algún sustillo. Y listo. Con esto ya habríamos conseguido todas las joyas de este segundo piso. Y genial. Ya con esto habríamos completado todas las gemas o joyas del piso 2. De lo que sería el entresuelo. La verdad es que ha sido bastante facilito. No hay ninguna que me haya costado lo excesivamente. Quizá la de la diana, la de la espada de la diana es la que más me ha costado deducir que eso me podía dar una cema. Así que está genial. No han sido muy complicadas. Y ahora sí nos vamos a ir a las del piso 2. Pues aquí estamos en el ascensor. Vamos a desbloquear el piso 3 y a ver qué es lo que encontramos aquí. Ya. Tengo curiosidad, ¿eh? Cada piso es completamente diferente y tengo ganas ya de verlos todos. De ver las temáticas y demás. No sé muy bien dónde estoy. Pero bueno chicos. Ahora es mi turno. Me voy a investigar. Me voy a limpiar todo el piso 3. Y en cuanto ya tenga todas las gemas localizadas. Os veo. Mucho cuidado. Este boss no es el final. Lo encontramos por aquí y hay que darle la vuelta y demás. La verdad es que está haciendo chulo. Mira, un logro. Ostras, ya tenemos un logrito más. Este no sabía ni que existía. Así que genial. Para todos los que estéis viendo el vídeo, pues ya sabéis que podéis conseguir un log simplemente matándolo la primera. Y por fin vamos a acabar con el boss. Boss, lo que hay que tener en cuenta en este boss, ahora ya que está a punto de caer, hay que ir esquivándolo. Hay que succionarle las gafas para poder hacerle el plasheo y flashearlo y golpearlo, ¿de acuerdo? Lo único que hay que tener en cuenta es que estamos con Gomi Luigi y no nos puede tocar el agua. Simplemente cuando dispara con las ráfagas pequeñas, lo succionamos y lo vemos y es bastante, bastante facilito. Con esto ya conseguiríamos el nuevo botón, el nuevo piso. Vamos a ver cuál es el que nos toca. Y la verdad es que está guapo, ¿eh? Cada combate es completamente diferente. Tienes que romperte un poquito la cabeza al inicio pensando a ver cómo ganarlo. Pero la verdad es que está genial. ¿Puedo usar esta pistola? ¿Puedo usarla? No, no, se queda ahí bugueada en el infinito. Vale, pues nada. Me hubiera gustado poder usar la pistola, pero parece que no. Con Gomi Luigi sería un peligro porque es una pistola de agua. Pero bueno, ahí tendríamos el botón del número 2. Ya podemos ir directamente, no hay que ir por las escaleras, así que bastante bien. Y ahora sí, vamos en búsqueda de nuestras gemas. La verdad es que ha sido un piso bastante guapo el tema de las tiendas, de ir desbloqueando unas llaves con otras. El jefe final con la pistola de agua ha sido guapo. La verdad es que me ha gustado mucho. Y lo único que vamos a tener que hacer ahora para encontrar nuestras gemas va a ser dirigirlos hacia los baños. Como veis, parece que no haya nada. Pero veis en el reflejo del espejo, siempre usad todos los espejos porque todos los espejos nos revelan la verdad. Lo que hay en esa zona. Tenemos cofres, tenemos cuadros, tenemos un montón de cosas que de la única forma que podemos verlo es con los espejos. Así que usadlos porque merece mucho la pena. La verdad es que te desvela muchísimos secretos. Ahora sí, usamos a Gomiluichi. Venga, para abajo. Gomiluichi no quiere bajar. Vamos, vamos. No me cojas cariño. Ahí está, para abajo, para abajo. No tengas miedo. Venga, vamos a ver qué encontramos por aquí. Unas cuantas arañitas. Vamos a intentar matarlas para que no nos den mucho la brasa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Fuera. Nos hemos cargado la del fondo, así que genial. Dos de un tiro. Venga, pillamos los biguetitos. Que para lo único que sirven de momento sería para la tienda y creo que es lo que te cuenta al final del juego. Al finalizar el juego te dice la cantidad de monedas que has conseguido y eso sería como un pequeño rating. Eso es lo que he leído. Así que bueno, de momento no le voy a dar mucha importancia a las monedas mientras tenga para comprar las cuatro cosas que necesite y tal. La verdad es que voy más que servido. Y luego ya antes de pasarnos el juego quizá hago un farmeíto de estos guapos de horas viendo una serie y me saco unas cuantas monedas. Dicho esto, vamos a seguir con la gema. Hemos quitado la presión del agua. Ahora ya Gomiluichi va a poder entrar por el agujero que había en la pared ya que si lo hubiéramos hecho antes con el agua no hubiéramos podido acceder a la gema. Así que pillamos todo este oro. Y Enrico, me suicido. Y ahora sí, vamos a abrir justo la trampilla. Me imagino que será esta trampilla de aquí. Tiene toda la pinta. Así que sin más. Por aquí, metemos la ventosa. Arrancamos el portón. Ahí está perfecto. Y ahora sí, con Gomiluichi vamos a pasar al siguiente baño. Sin miedo Gomiluichi. Vamos. Ahí está. Perfecto. Siempre acordaros de revisar tanto los inodoros como los grifos. Todo, ¿eh? Todos da monedas. Todo desbloquea fantasmas. Todo, todos da cositas ricas. Así que no os he estado de más. Cada vez que vayáis a un baño, revisadlo todo. Y aquí tendríamos nuestra primera gema. Así que vamos a por más. Vamos a por la segunda gema. Esta vez estaríamos en la zona de los comercios. Como veis, seguramente ya habéis estado por aquí. Y si es la primera vez, pues ya sabéis más o menos por dónde ir. Nos vamos a dirigir hacia el fondo. Y aquí tendríamos una máquina. Yo le he flasheado dos veces y en una me ha soltado una moneda y luego me ha soltado un billete. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir haciéndolo y a ver si eso nos suelta una gema o algo guapo. Aunque si es algo guapo no lo vais a ver. Y si es una gema, pues sí que lo vais a ver. Venga, vamos a succionar todo lo que salga de la máquina por si acaso. Ahí está, un montón de ratoncitos. Por aquí, por aquí. No os vayáis. No sé si influye o algo, pero bueno, yo voy a succionar todo lo que pueda. Un zoom para adentro también. Ahí está, perfecto. Y ahora sí le vamos a meter otro flechazo. A ver si sale algo interesante. Ahí está la gema. Perfecto, chicos. Ya sabéis cómo conseguir la gema azul. Simplemente venir hacia la máquina y listo. Fácil, fácil, fácil. Una más. Ya tendríamos la segunda. Ya nos quedan poquitas. Nos quedan cuatro. De momento está siendo bastante fácil y alguna ya la tengo locada. Venga, vamos a por la siguiente gema. Esta vez seguimos en el piso superior. Y si nos venimos justo al lado izquierdo. Aquí está. Parece que aquí hay unos hierros mal puestos. Pero esto desvela un secreto, chicos. ¿Qué secreto? Pues ahí está. Una escalera. Una escalera que nos va a permitir subir. Así que sin más, esto nos va a llevar a un sitio guay. O sea, todo lo que está oculto es guay. Vamos para allá. Vamos para arriba. Mucho ojo. Vamos a limpiar todo lo que podamos. Vamos a ir pasando por aquí el aspirador por aquí. Este murciélago me lo llevo. Billeticos. Perfecto. Y de las plantas pueden salir cosas también. Así que no os olvidéis de por donde paséis. Ir metiéndole. Ojo, cuánta cantidad de murciélagos. Flachazo. Ahí está. Perfecto. Dos flachazos. Todos muertos. Perfecto. Pillamos los billeticos. Cofre. Ojo, más murciélagos, tío. Ojo. No me puedo... Ahí está. Perfecto. Explosión. Cuando os atonten. Cualquier cosa que os agarre y demás. Si hacéis la explosión o el pisotón. Os lo quitáis de encima. ¿Veis? Aquí me están atacando. No me puedo mover. Hacemos el pisotón. Y listo. Se espantan. Y luego ya tranquilamente los matamos. Bastante facilito. Esto nos dará billeticos. Así que genial. Y poquito más. Ya por aquí estaría todo limpio. No quedan murciélagos. No quedan bichos. Vamos a abrir el cofre. Ahora habrá dos monedas. Ahí está la gema. Perfecto, chicos. Ya tenemos otra gema. Gema número 3. Así que genial. Está yendo bastante bien. La verdad es que no me he encontrado nada raro. Así que guay. Limpio esto. Pues vamos a por la siguiente. La verdad es que me estoy recorriendo estas tiendas un montón. Todas tenemos que entrar con Luigi. Así que está siendo bastante distraído. Y como no. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Y vamos a entrar a la tienda. Y como veis en la cristalera del fondo. Tendríamos lo que sería nuestra gema amarilla. Deducción. Usar los maletines para romper los cristales. No me imagino que haciendo algo tal que así. Bueno, la verdad es que está siendo bastante más complicado de lo que me pensaba. Más que nada dirigirlo. Usarlo no, pero dirigirlo. A ver ahora. Ahí está. Perfecto. Engancharle el ángulo para romper el cristal. La verdad es que me ha costado bastante. Pero ahí la tenemos. Ya tenemos la gema amarilla. Una gema más para nuestra colección. Y nos vamos a por la siguiente. Venga. Para ello nos vamos a ir para abajo. Tienda de ropa. Tienda de ropa. Tienda de ropa. Vosotros seguramente os costará menos. Pero bueno. Vamos a enganchar al maniquí y le vamos a tirar hacia adelante. ¿De acuerdo? Esto lo que va a hacer. Ahí está. Será abrir una compuerta. Olé. Y llevarnos al local secreto. No se diga esto. El almacén secreto. Aquí tendríamos un cofre. Vamos a ver qué tiene en el cofre. No lo he abierto ni nada. Simplemente he visto lo que había y llevo todo para atrás para grabar. Perfecto. Mucho dinerito. 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 Fresquito. Y ahí tendríamos nuestra gema roja. Así que a ver si la puedo pillar así. Ahí está. Perfecto. Ahí se ha podido. Bien, 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 bien. Pilla la gema Gomiluigi. Ahí está nuestra gema número 5. Solo nos faltaría uno. La verdad es que están siendo bastante fáciles. Así que vamos a ponerla. Gema número 6. Esta sí que he de deciros que me ha costado un poquito. Ahora veréis por qué. Pero la verdad es que me ha costado un poquito encontrarla. Venimos hacia el lateral de las escaleras mecánicas. Y aquí tendríamos una puerta en trabilla. Si lo golpeamos tendríamos un pequeño pasadizo. ¿Dónde va a llevar este pasadizo? Pues lo vamos a descubrir ahora. Pero tiene tela. Tiene tela porque esta sí que me ha costado mucho rato. No os voy a engañar. Me ha costado mucho rato encontrar esa puerta. He dado vuelta por todas las tiendas, por todos lados, golpeando y demás. Y ha sido bastante, bastante loco. Aquí no puedo avanzar. Así. Ahí está chicos. Cofre. Esto me tiene que dar la gema. No me queda nada más por registrar. Solo me queda este hueco. El resto de la planta la he pateado entera. Y no hay nada más. Así que dame la gema por favor. Ahí está. Ahí está. Por fin. Chicos. Todas las joyas de la tienda del hotel desbloqueadas. Ya las tenemos todas. Así que GG. Y ya con esto tendríamos completadas todas las gemas o joyas del piso 2 y del piso 3. La verdad es que han sido geniales. Los dos bosses me han encantado. Tanto el cocinero. El cocinero está muy chulo. No hay nada así que tal. Que desde la hora simplemente lo vas golpeando con lo que te da. Y luego haces todo el proceso. La verdad es que no ha tenido ninguna complicación. Y el policía. El policía ha sido genial. La verdad es que el combate con Gomi Luigi y disparos a pistola de agua ha sido muy divertido. Y lo he disfrutado bastante. Y estos dos pisos la verdad es que me han gustado mucho. Ya me dejaréis abajo en los comentarios a vosotros que os ha parecido. Y poquito más. Con esto chicos espero que os haya gustado. Que os haya servido. Y si es así ya sabes. Dadle al like y suscribiros al canal. Adiós.